Música Parece un basurero Música ¿Pero qué le parece que esté abandonado y no le dan mantenimiento? Está abandonado ya hace años, ya Cinco años Música Las quejas no paran de llover en el distrito de Pocarpata Esta vez la inconformidad de los vecinos se origina en la indiferencia de las actuales autoridades municipales para el mantenimiento de una cancha deportiva y dos parques que fueron habilitados en la anterior gestión Un abandono que extrañamente no experimentan las obras construidas durante el actual mandato de Marcio Soto Música Uno de ellos es el complejo recreacional del Niño ubicado en el sector de Ciudad Blanca y que fue parte de las últimas obras que ejecutó el exalcalde Justo Maita antes de dejar el sillón municipal hace cuatro años En este campo deportivo hay una cancha de fútbol que antes se encontraba cubierta de pasto pero que después de su inauguración no se le prestó mayor mantenimiento durante la actual gestión por lo que ahora se ve un lugar árido y seco que más parece un desierto ¿Qué le parece a usted señora de esta situación? Muy decadente, muy triste porque no debería ser así No debería ser así No, no, para nada Tenemos un área verde mucho más arriba y está con un pasto verde bonito y esto está en total abandono Uy, ya está buen tiempo esto ya, buen tiempo, buen tiempo desde que se fue pues el esto, el alcalde Justo Maita Desde que se fue Justo Maita, ya está en la abandono Ya, así está, usted como lo ve, así está Pero inclusive acá jugaban de fútbol, creo Así es, era un parque hermoso acá más antes, cuando lo hizo recién pero después es horrible No lo hicieron pues con una planificación bien adecuada, con un proyecto bien adecuado porque por eso fue, porque lamentablemente no hay campeonatos, solo salen a correr Prácticamente un terreno grande se está perdiendo en vano Este complejo también se levanta un parque infantil denominado de los cinco sentidos Una construcción que costó más de 250 mil soles pero que ahora luce completamente abandonado y pintarrajeado por pandillas de la zona La falta de seguridad y mantenimiento ha provocado que este parque se vuelva tierra de nadie un lugar a donde personas de mal vivir ingresan para alivar licor y causar destrozos Como vemos, este puente colgante fue incendiado por personas desconocidas una imagen que evidencia la falta de interés del alcalde actual Por el parque de los cinco sentidos está en abandono y que incluso en las noches eso parece un hotel porque hay gente de mal vivir, hay parejas y amanecen ahí y los niños ya no juegan ahí porque también es peligroso para ellos porque no hay personas mareadas ¿Qué les puede ocurrir con ellos? Eso se ha escuchado varias veces se ha visto que está en un abandono y por gusto está ese parque de los sentidos Una situación que contrasta con otra obra habilitada durante la actual gestión de Marcio Soto y que a pesar de estar separada de este complejo solo por una malla metálica recibe otro tratamiento pues se nota el cuidado que se da a sus instalaciones Según la versión de una de las trabajadoras del municipio distrital El problema es que la gestión de Justo Maita construyó el complejo recreacional del niño sin instalar las redes de agua y desagüe por lo que se dificultaría su mantenimiento De acuerdo a los vecinos, hace poco el alcalde Marcio Soto les prometió intervenir este complejo recreacional para su rehabilitación en los próximos días Era novedad, ¿no? al principio pero después poco a poco se fue o sea, no ha sido un material bien construido o bien, porque se ha ido rompiendo cada vez y está abandonado totalmente y nosotros, por nosotros los pobladores de aquella ciudad blanca quisiéramos que más bien se destruya eso y se haga un, acá como queríamos un campo deportivo, una cancha grande incluso al final debería haber una piscina y con eso se podría regar el campo deportivo de acá así sería, porque por gusto está eso Otro parque que se encuentra olvidado por la gestión del actual alcalde de Pau Carpata es el que se ubica en el sector de Israel que también fue habilitado por la gestión anterior como se puede apreciar el panorama es el mismo un terreno árido donde se nota que antes hubo pasto y que ahora está cubierto de basura juegos infantiles destrozados y oxidados que representan un peligro para cualquier niño además de la presencia de personas de mal vivir que en plena luz del día liban licor en las bancas antes todas las tardes pasaba a regar todito esto como acá y como a Días Verdes pasaba a regar y ahora ya no pasa ¿Hace cuánto tiempo que ya no pasa? Ya hace el año pasado pues no pasa ¿Está abandonada entonces por la actual autoridad? Sí, ahí está abandonada por la actualidad no hace nada El pasto también, a ver, han plantado, no han hecho riegar, nada ¿Había pasto acá? Sí, había, el sector, mira, la parecita a largo Había pasto, pero como no le han echado agua No le han echado, por eso es agua seco como estaba, ¿eh? Ahora, así que un poquito ha limpiado más antes estaba, va a ser botado El alcalde nuevo, alcalde que ha entrado nada se ha dedicado, estaba abierto ¿Desde cuánto tiempo se encuentra así este parque? Así que el alcalde ha ingresado un nuevo alcalde Desde ahí ya no lo dedican nada a sus parques, no más Continuado, Plago Verde está Este parque está abandonado Este es el panorama que se vive en ambos sectores de Pau Carpata y cuya queja de la población es válida pues bajo el pretexto de que no existen redes de agua para darles un mantenimiento adecuado a sus áreas verdes Estos dos complejos se han convertido en tierra de nadie